Cuando por primera vez nos busca Bruno y Fer, nos comenta, pues lo primero fue que nos enamoró con el terreno. Todos los involucrados, creo yo, babeamos con el terreno y con la naturaleza que conlleva visitar un lugar así. Y bueno, después entre nosotros platicando, pues empezó a ver esta sinergia y esta como intención o posibilidad de colaborar, que en ese primer día no estaba en la mesa. O sea, no nos lo plantearon así y saliendo de ahí, pues casi salió como natural el hecho de que si son varias casas y estamos varios ahí, pues por qué no trabajar juntos. En un esquema de colaboración, pues a todos nos llenaba de ilusión. En el momento en que pudimos sentarnos a la mesa al mismo tiempo y ver, oye, pues yo lo abordo de esta manera, yo trabajo de esta otra, pues eso, quieras o no, nos enriqueció y sumó a todos los proyectos. El proyecto, por ejemplo, de haberlo hecho en una sola oficina, probablemente las casas en términos como de producto serían muy similares. Entonces, en el conjunto, el hecho de tener diferentes casas diseñadas con diferentes ideas, siempre bajo esta como idea rectora del plan maestro que hicimos aquí en Estudio Nomex, pero cada una de las oficinas con su manera de diseñar, con su manera de ver las cosas. Vimos la oportunidad de, más que un concurso y competir entre nosotros, hiciéramos una colaboración donde nos pudiéramos organizar y repartir las casas para que cada quien diseñara una y fuera un proyecto colaborativo. En verdad se siente un honor ser parte de este equipo, todos arquitectos muy talentosos, más jóvenes que yo. También es algo que fue interesante y un reto para nosotros como despacho el haber sido invitados a participar con arquitectos de una generación un poco más, no mucho, pero un poco más joven que nosotros. Las ventajas, sin duda alguna, es la retroalimentación y la sana competencia entre las diferentes firmas. Yo creo que todos, al saber de la participación del otro, nos comprometimos aún más con el proyecto y buscamos más aún que nuestro proyecto cumpliera y rebasara lo que estaba buscando el cliente. Creo que es dificilísimo el que poder conjuntar varios arquitectos que de buena lead queramos todos participar en un proyecto como este, gustosos, contentos y dispuestos a aportar algo. Creo que es único, por lo menos es la primera vez que me toca participar en uno de ellos. Bueno, creo que la colaboración es mucho más interesante que el trabajo en solitario y el encargo de hacer un proyecto de seis casas me parecía menos atractivo que colaborar con otros cuatro o tres arquitectos. Evidentemente, ha sido una colaboración que ha ido más allá del proyecto per se, ha creado muy buenas amistades. Y en el entendido muy personal de que la colaboración en la carrera de un arquitecto crea otro tipo de sinergias a largo plazo. Entonces, ese es el valor que yo buscaba de poder participar de manera colectiva en este asunto. Pero creo que lo más importante es que el enfoque inicial del proyecto está basado en fundamentos bien padres de colaboración, de respeto al lugar, de entender la zona, de valorar el proyecto arquitectónico. O sea, el enfoque, eso es como lo primordial que nos dio la pauta para ser parte de este gran proyecto.